Músicos de la Orquesta Juvenil de Guadalajara y Zapopan se instalaron frente a Palacio de Gobierno para exigir, así, con música, la localización de su compañero Ángel García Trejo, quien desapareció el 24 de marzo alrededor de las 9 de la noche cuando se dirigía a la central para viajar a Nayarit. Cuando se percataron los abuelos a quienes visitaría de que no había llegado, la alerta pasó a trámites para interponer la denuncia. Han pasado 37 días y desde entonces pocos hallazgos de dónde está ha dado la Fiscalía del Estado. Patricia es su madre, cuenta cuáles fueron los últimos movimientos de Ángel. Él tomó un uber de su departamento donde vivía con esta persona que lo llevaba muy frecuentemente a la central, ya era conocido de él, casi siempre tomaba ese uber, por eso mi hijo ya no geolocalizaba el uber, ya le tenía confianza a esta persona. Pequeña serenata nocturna se interpretó, entre otras melodías, afuera de Palacio de Gobierno, mientras otras personas sostenían letreros intentando pedir al gobernador que se agilizara la búsqueda del músico. Oficios y más oficios es lo que compone la investigación para localizar al joven que egresó de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde estudió derecho. Ángel García Trejo habla además de español, inglés y tiene conocimientos de francés y trabaja en un call center. La madre pide agilizar la búsqueda pues en esa zona geográfica donde desapareció y el perfil de alguien como Ángel se multiplican las desapariciones de jóvenes. Pide que sea rescatado de donde lo tengan. La ley a veces obstaculiza los procesos de investigación, se hacen muy lentos y muy torpes. Pide uno apoyo a otras instancias y es muy lento el proceso. Pide uno apoyo a otras instancias para que MP y Fiscalía puedan avanzar lo más pronto posible. Pero es lento, son trámites muy lentos. No es el único caso desaparecido mi hijo aquí en Guadalajara. Todos los días lo puedo constatar porque yo estoy todos los días en Fiscalía y MP y todos los días llegan familiares, llegan padres a reportar desaparición de jóvenes de 20 a 30 años. El chofer de Uber, que en teoría lo llevó a la central, no está imputado en la investigación que ha iniciado la Fiscalía y solo se le requirió declarar. Iniciada la protesta, dos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se acercaron a Patricia, la madre de Ángel, diciéndole que la esperaban arriba para escucharla. Con imágenes de Gibran Albin, Jader Ramírez, Señal Informativa.